Ya si se preparan los huevos al mentón. ¿Qué? ¿Ya se acabó la clase? Espléndida clase, chef. Gracias, gracias. ¿Lista para el delicioso? ¿Cómo ha dicho? El delicioso helado que comeremos. Ah, claro. Vámonos. Sí, vámonos. Bambino, tú te quedas en casa. Ah. Ya verás, chef. Hábleme de usted, chef. Bueno, la mía es muy grande y larga. ¿Perdone? Mi historia. Ah. Desde pequeño, yo la tenía muy dura. Disculpe. La situación. Ya veo, ya veo. Hasta que ya no aguante y me vine. Pero que dice? A este hermoso país. Que maravillosa historia, chef. Ese güey. Señorina. Debo confessarle. Que muy dentro de mí. Siento. El chile. Ah. Debo. 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 Gracias por ver el video.